Y el trío indiscutible triunfador de 1982 en nuestro país, el trío Mecano. Para que te pueda gustar, no me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, 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 déjalo ya, que hoy no me he peinado la mota, y tengo una imagen demasiado normal, para que te pueda gustar. ¡Sombra aquí y sombra ya, maquillate, maquillate, un espejo de cristal y mírate, mírate! ¡Sombra aquí y sombra ya, maquillate, maquillate, un espejo de cristal y mírate, mírate, mírate! Mírate y mírate, mírate y mírate, mírate y mírate, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya, no he dormido nada hasta la noche, y tengo una cara que no puedes mirar, porque te vas a horrorizar. Mira ahora, mira ahora, mira, 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 ahora, mira, ahora puedes mirar, que ya me he puesto el maquillaje, hey, 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 si ves mi imagen te vas a alucinar, y me vas a querer besar. ¡Sombra aquí y sombra ya, maquillate, 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 un espejo de cristal y mírate, mírate! Sombra aquí y sombra ya, maquillate, 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 un espejo de cristal y mírate, mírate, mírate! Sombra aquí y sombra ya, maquillate, maquillate, un espejo de cristal y mírate, mírate, mírate! Sombra aquí y sombra ya, maquillate, maquillate, un espejo de cristal y mírate, mírate! Sombra aquí y sombra ya, maquillate, maquillate, un espejo de cristal y mírate, mírate! ¡Gracias!